Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Bienvenidos, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 y les acompaño en este viaje por el conocimiento acerca de cómo funciona la mente humana, de cómo somos los seres humanos en nuestra faceta más desconocida, la cara oculta de nuestro psiquismo, oculta y manifiesta a la vez. Hoy hablamos de psicoanálisis en este curso gratuito que la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0 la asociación se ha organizado para ustedes, para difundir el psicoanálisis y llegar con el psicoanálisis a todos los rincones del mundo, allí donde sea necesario, allí donde no llegan los estados, llega el Grupo 0 con sus ramificaciones y su estudio acerca del inconsciente. Buenos días, Carlos Latorre, saluda desde Barcelona, buenos días, Carlos, desde Madrid, España, emitiendo en directo, hoy día 1 de febrero de 2022, estrenamos mes con esta clase 14 del curso y seguimos trabajando los conceptos que comenzamos a hablar de ellos la semana pasada. Pineda Monge, un saludo desde Cali, Colombia, José Vitelo Pineda Monge. Hola José, bienvenido. Vamos a seguir, recordaros que estamos haciendo un curso con base en este libro, Siete conferencias de Psicoanálisis en La Habana, Cuba, de Miguel Óscar Menasa, un libro que fue publicado a la vuelta del viaje a la isla cubana que el doctor Miguel Óscar Menasa realizó en el año 1995 y donde impartió una serie de conferencias de psicoanálisis magistrales que gracias a este libro y al registro de ese hecho histórico, de ese acontecimiento histórico, nosotros podemos estudiar hoy esos conceptos freudianos, lacanianos, menasianos, pero puestos en esta articulación, poesía y psicoanálisis que realiza el Grupo Cero y que podemos considerar que es el psicoanálisis del siglo XXI, el psicoanálisis más moderno que existe en la actualidad. Hola Manuel Díaz de Rivera, hola Armando Martín, desde Yucatán, México. Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy, clase 14 del curso. Recordaros a todos que las clases anteriores las podéis encontrar tanto aquí en Facebook, están organizadas en una lista de distribución por el título del curso, también podéis ver otros cursos y por supuesto en diferido lo podéis seguir también en mi canal de YouTube, en Virginia Valdominos, en las listas de reproducción podéis encontrar este curso y las 13 clases anteriores y también otros muchos cursos que estoy segura van a ser de vuestro interés, todos ellos gratuitos y puestos a vuestra disposición para cuando se ajuste más a vuestras necesidades horarias. Bien, entonces seguimos, seguimos, estábamos en la sexta conferencia del curso, sexta conferencia del curso, que fue una conferencia impartida por el doctor Menaza en la Casa de la Cultura de Alamar, el 7 de abril de 1995. Entonces, estábamos hablando de la ruptura, de los diferentes tipos de ruptura que ha producido el psicoanálisis, a todos a nivel teórico, a nivel epistemológico, y entonces teníamos una ruptura al nivel del conocimiento que producía un descentramiento, ya la conciencia no es el centro de nuestro aparato psíquico, el aparato psíquico ha quedado descentrado en la conciencia y ahora el centro de nuestro aparato psíquico, el comandante de nuestro psiquismo, va a ser el inconsciente. Esto, claro, por supuesto, significó una herida al narcisismo de la humanidad, pues como pueden comprobar, bastante inmensa, porque eso, en lo que nosotros más creemos, más confiamos, que es en nuestros sentidos, en nuestra percepción consciente, en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, ahora viene el psicoanálisis y nos dice que eso es todo engañoso, que eso es ilusorio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, donde estaba la conciencia va a estar el inconsciente. Entonces, teníamos también una ruptura a nivel filosófico, a nivel de la producción científica, porque ya también dijimos que las ciencias ahora, a partir del psicoanálisis, a partir de la teoría del valor, a partir de la lingüística, que nacen las ciencias conjeturales, las ciencias ya no van a ser ciencias de causa-efecto, sino que van a ser ciencias de efectos. Por lo tanto, la producción científica va a ser distinta también a la avalada por el positivismo, ¿de acuerdo? Y después, la producción del concepto de inconsciente va a producir una ruptura a nivel de la vida cotidiana del sujeto, ¿vale? Va a cambiar nuestra vida cotidiana, a partir de la producción del concepto de inconsciente. Porque ahora va a adquirir, para su psicoanálisis, nos va a decir que es importantísimo para nosotros nuestra vida sexual. La sexualidad. Vas a ocupar un primer plano en la vida del sujeto, y eso lo trae el psicoanálisis con el descubrimiento del inconsciente. Entendiendo por sexual, por supuesto para el psicoanálisis, todo aquello que no tenga que ver con la reproducción. Fíjense. Es decir, una cosa es la reproducción de la especie, ¿vale? Eso tiene que ver con lo genital, con lo genital, con los órganos genitales, y otra cosa va a ser la sexualidad. Bueno, pues la sexualidad es todo lo que no es, lo que no tiene que ver con la reproducción. No es que la reproducción no sea sexual, ¿vale? Porque una vez que está tocada por la palabra del hombre, también es sexual. Porque lo sexual tiene que ver con todo aquello tocado por la palabra. Lo genital, en la medida en que está tocada por la palabra humana, ya deja de ser solamente animal, o instintivo, o de la especie, y pasa a ser sexual, pasa a ser humano. Es decir, sexual como todo aquello tocado por la palabra. La reproducción pertenece, es un hecho de la especie, la especie como animal, como especie humana, es una especie sexuada, tiene que reproducirse por sexuación, porque somos seres mortales. Entonces, morimos, o morimos, porque somos seres mortales, la especie tiene que dar continuidad y tiene que seguir, y entonces los sujetos, los hombres, las mujeres, la especie humana, se reproduce por sexuación. Pero esto es algo que pertenece a la especie, no al sujeto psíquico. La especie es más grande que el sujeto psíquico. El sujeto psíquico, precisamente, se las tiene que arreglar, porque a través del lenguaje, a través del habla, le llega el conocimiento de que es mortal, de que es un sujeto de una especie animal, que se va a morir. Entonces, se las tiene que arreglar con esas. Y el psiquismo, en función de cómo se las arregle, pues, estará más o menos sano, más o menos enfermo. Pero la especie humana, por lo tanto, está por encima del sujeto. Tenemos que reproducirnos por sexualidad, macho-hembra, porque las especies mortales se reproducen por sexualidad, macho-hembra. Si fuésemos inmortales, no serían necesarios los sexos, la diferencia sexual. Si fuéramos inmortales, pero somos mortales, por lo tanto, la diferencia sexual es un hecho. Hola, Clemos Lonis, buenos días. Entonces, somos una especie mortal, por eso somos hombres, somos mujeres, que vamos a morir y nos tenemos que reproducir por sexuación. Aunque el hecho de la reproducción no es psíquico, no tiene que ver con el psiquismo, tiene que ver con la especie. Por lo tanto, por eso decimos, no es exactamente humano. Lo humano es todo aquello tocado por la palabra. En la medida en que eso se humaniza, en que eso se toca con la palabra, podemos decir que también la reproducción es humana, pero sí está tocada por la palabra. Y como en el ser humano, como en el hombre, la mujer, todo está tocado por la palabra, porque habla, pues entonces ya no es puramente instintivo ni animal ninguna de las cosas que nos pasan. Bueno, la familia, la familia es una herencia animal. La familia es algo que hemos heredado de las especies animales, ¿para qué? Pues para reproducirnos y cuidar de los hijos, cuidar de la prole durante un tiempo, hasta que estos se valgan por sí mismos y salgan al mundo, a buscarse la vida, ¿no? A hacer su vida, a conquistar nuevos espacios para su vida. Pero como el ser humano nace tan incapacitado, tan al borde de la muerte, necesita de otros que lo cuiden, que lo protejan, que lo amamanten, que lo eduquen, ¿no? En los primeros años de su vida. Por eso la familia es ese grupo, pero es una herencia animal. Los animales también están organizados así para que las crías, digamos, sobrevivan. Lo que pasa que su tiempo de inmadurez es mucho más abreviado que el nuestro. Nuestro periodo de inmadurez dura mucho tiempo. Entonces, antes de que el hombre hablara, los animales ya se reunían en familia para cuidar de la especie. Antes de que el hombre hablara, antes de que el hombre fuera humano, antes de que estuviera tocado por la palabra, ya los animales se reunían en familia para reproducirse y cuidar la especie. Sin escuela, sin otros, sin sociedad, el chico, el niño, sería todavía un animalito. Es la sociedad, es la escuela, es la educación la que nos va a humanizar. Es la entrada en el lenguaje la que nos va a humanizar. Eso es lo propiamente humano. El ser humano habla. Todo eso que habla, todo lo que habla en el ser humano, eso es la sexualidad. Así que no podemos ya confundir más sexualidad con genitalidad, aunque lo sexual incluye lo genital, en la medida en que está tocado por la palabra, en la medida en que si dos personas se encuentran, un hombre y una mujer, no son como los animales instintivos porque el instinto les lleva a la unión o unirse. No, se encuentran un hombre y una mujer, él dice una frase, ella dice una frase, se ponen celosos, discuten, ya se van cada uno a casa sin hacer el amor. Ven, ya esa sexualidad está humanizada, está tocada por la palabra. Tenemos casos incluso de esterilidad psicológicos. Esterilidad psicológicos quiere decir que siendo una mujer que puede procrear, un hombre que puede procrear, que no existe ninguna dificultad para la procreación animal, digamos, de la especie, sin embargo, hay alguna cuestión, hay cuestiones psíquicas que están interfiriendo en esa capacidad de procreación, de reproducción. Ven, ya esa reproducción se hace un hecho humano en el sentido de que el hombre ha puesto la palabra sobre los hechos, es lo psíquico lo que está interfiriendo en esa capacidad reproductiva animal. Porque no hay instintos en el hombre, no hay instintos puros. Hablamos de pulsiones. Ni siquiera el hambre ni la sed son instintivos en el hombre. El hombre puede comer y comer, ya estar saciado, ya se ha calmado su hambre y seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y no parar de comer, o comer y vomitar. Ya está tocado por el psiquismo, ya se ha interferido esa función que debería ser biológica o instintiva. No, ya es pulsional en el ser humano. Ya hablamos de pulsión, ya está tocado por la palabra. A una persona le puede alcanzar un vaso de té para calmar su sed y sin embargo otra persona tiene que tomar dos litros de agua para calmar su sed. A una persona le puede gastar una ración de arroz para calmar su hambre y otra persona se tiene que comer un lechón entero para calmar su hambre. Hay una persona que adelgaza con una ración de arroz y a otra persona le engorda una ración de arroz. Es decir, no son estrictamente biológicos ni siquiera el hambre ni la sed en el ser humano. Todo aquello que el ser humano, que el hombre toca con su palabra, lo descompone, lo altera, queda pervertido por el habla, por la palabra, por el lenguaje. No existe nada que no esté tocado por la palabra en el hombre. Todo está tocado por la palabra. Por eso decimos, sexualidad, sexuales, todo aquello tocado por la palabra. Eso es lo que el psicoanálisis llama sexual, sexualidad. El hombre, por el hecho de tocar todo con su palabra, goza. Es capaz de gozar. Los animales no gozan. En realidad se ha dicho, he gozado con un animal. Bueno, en realidad los animales no gozan. El que goza es el hombre. Y goza porque sabe que va a morir. Es su saber sobre su mortalidad el que le hace gozar. El inmortal, el que se cree inmortal, el hombre este que no se mueve, para, ¿no? Porque así sigue creyendo en su inmortalidad, ese no goza. Ese no goza de la vida, ¿no? Para gozar de la vida hay que saberse mortal. Por eso los animales no gozan. El hombre sí. Porque sabe que va a morir. Por eso goza. Porque sabe que hay un final. Es importantísimo esto, ¿eh? Es importantísimo aceptar ese final para poder empezar a gozar. Para poder empezar a cuidarse, ¿no? Por aceptar que es mortal, el hombre goza. Y esa es la diferencia radical con el animal. Para poder gozar y para poder morir hay que ser un ser del lenguaje, ¿no? Hay que dejar de ser un ser de mamá y de papá y pasar a ser un ser del lenguaje. Y ahí uno empieza a aceptar su mortalidad, ¿no? Porque el lenguaje es el que te trae la mortalidad, es el que te trae tu saber mortal, tal, pero a la vez uno empieza a gozar. O sea, el precio que hay que pagar para gozar. No morir, porque morir uno va a morir igual lo acepte o no. Es aceptarlo. Y eso es el lenguaje que uno nos lo trae. Eso es el habla, la palabra. ¿Vale? Entonces uno deja de ser de papá y de mamá y pasa a ser un ser del lenguaje. Ese es el famoso Edipo, ¿no? El complejo de Edipo. Que no es la relación, no es exactamente la relación que el niño tiene con el padre o con la madre, sino que es la irrupción brusca del niño en el lenguaje. Cuando entra en el lenguaje así bruscamente se le presenta, ¿vale? Ese es el complejo de Edipo. Manuel Díaz dice, me hago un lío con goce, gozo. ¿Es lo mismo? No, goce, de gozar. El gozo es más bien un regocijo, una alegría, ¿no? El goce. El goce oral, el goce anal, el goce genital, el goce, todo tipo de goce que te puedas mirar, de escuchar, todo tipo de goce que te puedas imaginar, goce, de gozar. ¿Vale? Entonces lo traumático para el ser humano es esa irrupción brusca en el lenguaje, es ese separarse de mamá y papá y pasar a ser un ser del lenguaje. Eso es lo verdaderamente traumático para el ser humano y es un trauma universal por el que todos hemos pasado. Y eso es a lo que llamamos el Edipo, el complejo de Edipo. ¿Ven? Que no tiene nada que ver con esas desviaciones que se cuentan del complejo de Edipo y que no sé qué, y no sé cuántas que no se entienden bien los conceptos del psicoanálisis, se desvían, se utilizan mal, se toman para no sé qué cosa. Bueno, pues olvídense de todas esas desviaciones. El Edipo es la entrada brusca del niño en el lenguaje y eso es el trauma universal por el que todos hemos pasado. Lo traumático para el ser humano es hablar. Hablar es lo traumático. Ahora entienden por qué le cuesta a uno tanto comenzar su psicoanálisis o psicoanalizarse, porque tiene que hablar. ¿Vale? Y hablar ante una escucha analítica, claro. Y al hablar, uno se va humanizando, va entrando en el lenguaje. ¿Vale? Y eso es lo verdaderamente traumático. Pero claro, si uno acepta que está enfermo de hablar, que está enfermo de ser humano, pues entonces ya no necesita enfermarse de otras enfermedades. Es así, ¿no? Si uno acepta ser un sujeto del lenguaje, acepta esa enfermedad, ser un sujeto mortal que habla, entonces ya no necesita enfermarse de otras cosas, porque la neurosis, la perversión, la psicosis, la tontería, la estupidez, en realidad son enfermedades que vienen por haber rechazado la enfermedad que debo padecer hasta morir, que es hablar. Como rechazo hablar, entonces me enfermo de neurosis, de perversión, de psicosis, de estupidez, de tontería. Mientras que cuando uno acepta su enfermedad, y además que la pueden aceptar tranquilamente, es una enfermedad que padecemos todos. Todos somos mortales. Todos hablamos. Entonces si uno acepta esa enfermedad, estar enfermo de hablar, no necesita enfermarse de otras enfermedades psíquicas, neurosis, pero bueno, ni psicosomáticas, ni somáticas incluso. Entonces claro, al hablar, ¿qué es lo que pasa? Que al hablar, el hablar es ir complicando mi vida con lo que digo, porque cuando hablo, voy complicando mi vida. Pero claro, ir complicando mi vida significa ir viviendo nuevas vidas, porque con las nuevas frases que pronuncio, vivo nuevas vidas. Tan sencillo como eso. Bravo, gracias doctora Virginia, esclarecedora, dice Pineda. Claro, es que es esclarecedor, es una luz, es una luz, es lo que nos trae el psicoanálisis, y concretamente, Miguel Oscar Menasa, ¿no? si acepto ser un ser del habla, no necesito enfermarme de otras enfermedades, me voy complicando la vida hablando, y esa es mi vida, y esas son mis nuevas vidas, las nuevas frases que voy pronunciando, me abren nuevos caminos, nuevas puertas, nuevas vidas. Entonces, hemos dicho que la producción del inconsciente ha producido varias rupturas, a nivel de la conciencia, una ruptura científica ya no es la conciencia al centro de nuestra vida psíquica, sino que es el inconsciente, a nivel de las ciencias y la producción del conocimiento, ya no son ciencias de causas, sino que son ciencias de efectos, vamos a partir de los efectos, y desde ahí vamos a dar un sentido, y vamos a producir las causas, y después va a cambiar nuestra vida cotidiana, nuestra manera de vivir, en tanto ahora la verdad del ser humano, es que el ser humano está tocado por su sexualidad, y su sexualidad habla, es todo aquello que habla, es todo aquello tocado por la palabra, es todo lo que habla inmuno, eso es nuestra sexualidad. Bueno, todas estas ocurrencias y todas estas producciones que hace el psicoanálisis, en realidad van a alterar el tiempo, el psicoanálisis, el inconsciente no tiene tiempo, decía Freud, no tiene tiempo, no juzga, no calcula, solo le interesa transformar, primera definición del inconsciente, en la interpretación de los sueños, la plantea Sigmund Freud, pero que no tiene tiempo, quiere decir que en realidad el tiempo del inconsciente, es otro tiempo, es otro tiempo diferente, al tiempo del reloj, al tiempo cronológico, a ese tiempo que viene del pasado, hasta el presente, y va hacia el futuro, según el cual, pues ya algo que pasó en el pasado, ya es inamovible, y va a determinar nuestro presente, y va a determinar nuestro futuro, o algo que no pasó en el pasado, pues ya no puede pasar, porque el pasado no está, y ya desapareció, ese sería el tiempo del reloj, pero bueno, el psicoanálisis trae otro tiempo, precisamente por todas estas cuestiones, que estamos diciendo, trae otro tiempo, el tiempo por recurrencia, el tiempo por aprecú, por el cual, si algo no pasó en el pasado, lo podemos hacer pasar ahora, lo podemos construir, o si algo pasó en el pasado, podemos ahora reescribir la historia, escribir otra historia, de ese sujeto, que por cierto, va a ser la historia real, va a ser la historia de deseos, y que va a cambiar, todo aquello que la persona creía, absolutamente cierto, el día que llegó a su psicoanálisis, es decir, se va a alterar la vida del sujeto, se alteran todos sus sentimientos, el psicoanálisis altera, todos los sentimientos del sujeto, por ejemplo, nos va a decir, no hay celos puros, no existen los celos puros, ¿esto qué quiere decir? Que uno dice, es que usted me engaña, y yo soy celoso, que me engaña es usted, y yo soy celoso, como si los celos fueran una cosa racional, una cosa consciente, pero el psicoanálisis nos va a decir, no, no hay celos puros, en todos los celos, hay un deseo escondido, en todas las escenas de celos, hay un deseo, es decir, que si usted está celoso de ese hombre, es porque usted desea a ese hombre, vaya a saber si no es usted el que manda a la mujer con ese hombre, no se cela de cualquiera, en todos los celos hay un deseo, inconsciente, no aceptado por uno, pero hay un deseo, si no, no habría celos, ya veis, ya nos empieza a alterar lo que sentimos, lo que creemos, aquello en lo que más confiamos, pues uno nos viene a alterar todo, por ejemplo, pero claro, esto es, te cambia la visión de la vida, a mi parecer, a mejor, te cambia la visión de la vida a mejor, porque te mueve de esa poltrona que tienes, donde crees que tus sentimientos son verdaderos, que todo lo que tú crees es cierto, que los demás siempre están equivocados, vale, entonces te mueve de esa poltrona, y te pone en el mundo, te pone a trabajar en el mundo, te saca de la neurosis, claro, te saca de la enfermedad, dice Manuel, eso de reescribir el pasado de uno, es como decirle, tu vida fue mejor de lo que tú crees, sí, seguramente, es una de las conclusiones a las que muchos llegamos en el análisis, bueno, por ejemplo, como es muy duro reconocer que deseo que mi mujer se entregue o tenga relaciones con otro hombre, fíjense, claro, es muy duro reconocer esto, para cualquier persona, que su deseo es que su mujer tenga relaciones con otro hombre, entonces, ¿qué hago? una escena de celos, antes de reconocer mi deseo, hago una escena de celos, y la mato, hasta la puedo llegar a matar, a mi mujer, por haber, cuando ha sido él el que ha deseado que esa mujer se entregase a otro hombre, pero por no reconocer ese deseo, puede llegar hasta matarla a su mujer, es más fácil matar a la mujer, que reconocer un deseo, reconocer que yo tengo deseos, para el hombre, para la mujer, para el hombre, es más fácil matar a su mujer, que él, de reconocer que él ha tenido un deseo hacia otro hombre, fíjense, hasta donde llega la falta de reconocimiento del deseo, los celos, ¿qué pasa? que indican un derecho de propiedad, como si la otra persona le perteneciese, y nadie es dueño de nadie, los celos, que deberían ser considerados una enfermedad, porque lo son, los celos, la envidia, son enfermedades, en el adulto, porque son sentimientos infantiles, que en el niño, bueno, pues son normales en un momento de su vida, pero después uno los tiene que humanizar, los tiene que hablar, lo tiene que pulir, no puede ir a la vida con esos sentimientos infantiles, primitivos, tiene que hacerse un adulto, en el mundo, entre otros humanos, entonces los celos, uno, todo el mundo siente celos, pero los tiene que psicoanalizar, no puede ir pensando que los otros le pertenecen, aunque sea su mujer, aunque sea su marido, bueno, es que ya eso, aunque sea la mujer que se ha casado con él, o el hombre que se ha casado con ella, no le pertenece, nadie pertenece a nadie, entonces los celos, uno los tiene que psicoanalizar, es lo único que puede hacer con ellos, y así en vez de durarle cinco días, le durarán un minuto, son sentimientos infantiles, que todo el mundo siente, pero que hay que ponerle palabras, hay que humanizarlos, hay que pulirlos, no ir al mundo como un salvaje, pero claro, cuando uno no reconoce su deseo, no habla, no sabe lo que desea, entonces va con ese sentimiento de propiedad, con los celos como institución, bueno, y lo que decía, eso que son enfermedades, verdaderamente, hoy en día casi están institucionalizadas, casi se ve bien normal, y bien que alguien sea celoso, o envidioso, bueno, la envidia está más negada, más oculta, pero los celos, hasta se considera que si uno no tiene celos, es que no la ama, o que no le ama, ese oscuro objeto del deseo, Buñuel, dice Pineda Monge, exactamente, el oscuro objeto del deseo, vale, un hombre no puede olvidar toda su formación, todos sus estudios, toda su preparación, todo, y sentir celos, tiene celos como si el otro fuera de su propiedad, dice Manuel, los celos son muy malos, sí, pero si hubo un pacto entre ambos, y uno de los dos lo rompe, el otro se cabrea, pero eso es otra cosa, eso es un pacto, es como si hemos quedado a las cinco de la tarde, todos los martes, para que vengas a conversar conmigo, y no vienes, rompes el pacto, bueno, pagas y ya está, y es como si vinieras, pagas, pero eso es un pacto, es un pacto, los celos son otra cosa, los celos son los del niño, cuando la mamá se iba con el papá, y entonces el niño quería matar al papá, para quedarse con la mamá, porque era suya, de su propiedad, nadie más podía estar con ella, esos son los celos, es un sentimiento primitivo, infantil, porque nadie es de nadie, la mamá puede estar con el papá, puede irse a trabajar, puede irse con las amigas, puede irse al gimnasio, y venir a casa, y querer al niño, y contarle un cuento, y acostarle, y mañana irse a trabajar, y ser con las amigas, con el amante, la mamá puede hacer eso, y más, y el niño tiene que aceptar, que su mamá es humana, que no es una diosa de su pertenencia, que solo vive para él, bueno, pero con los adultos pasa lo mismo, su pareja es humana, su pareja desea, su pareja tiene actividades, tiene amigos, tiene otras relaciones, y cuando está con otro, no es su pareja, es otro, y no se rompe ningún pacto, el pacto en todo caso es, si hemos quedado, si vivimos juntos, si cuando estamos juntos, somos felices, y eso es, o sea, es que además, los celos ni siquiera tienen que ver con la realidad, tienen que ver con los deseos, si usted tiene celos de un hombre, es porque usted desea, de alguna manera, ese hombre, si tiene celos de una mujer, de una amiga de su mujer, con la que sale siempre, es porque usted desea también, estar incluido en esa situación, pero no se incluye, se aísla de ella, para dar lástima con los celos, son diferentes maneras de estar en el mundo, uno, reconocerse deseante, y otro es, no aceptar los deseos, ¿vale? Claro, pero cuando uno tiene celos, ahí, ya tiene que abdicar, dice Benanza, de todos sus conocimientos, de todas las teorías que estudió, de todos los libros que leyó, para sentir celos, ya se olvida de todo, y vuelve a ser ese niñito, infantil, celoso, de que la mamá, se acostara con el papá, todo antes de desear, que en realidad, lo que él tiene, es deseos, de que ella le engañe, con otro, o, que tiene tantos deseos, él de engañarla, con otra, que no se atreve a hacerlo, si ella no le engaña con otro, también puede ser, ¿vale? Pero, todo esto, hay que hablar para reconocerlo, porque si uno no habla, está oculto, está negado, está reprimido, ¿vale? Fíjense lo que he dicho, los celos hacia otro hombre, o bien, porque tiene deseos, que ella le engañe con otro, o bien, porque él tiene tantos deseos, de engañarle con otra mujer, que no se atreve, si ella no le engaña, con otro hombre, Estos son la mayoría de los casos, de celos, y ya digo, que pasa inconscientemente, que la persona no lo percibe, desde la conciencia, pero le pasa, le pasa inconscientemente, y no lo puede controlar, y cada vez que hay una escena, se pone fatal, se pone horrible, ¿no? Dice, fui a una fiesta, y me enamoré de esos ojos azules, sin darme cuenta, vi los ojos, me impactaron, esos ojos, me enamoré de ellos, entonces, esa noche, voy a mi casa, y le hago una escena de celos a mi mujer, así que ya lo saben, cuando su pareja le haga una escena de celos, ya saben, de dónde viene, o cuando ustedes se pongan celosos, cuestionense, pregúntense acerca de su deseo, cómo está implicado su deseo en esa situación, o con esa persona de la que sienten celos, todo tiene que ver con no tolerar tener un deseo, los celos tienen que ver con no tolerar tener un deseo, bien, a ver, permítanme, les dejo que reflexionen unos segundos, mientras comparto, porque quien levante la mano, quien no sea celoso, de los que están presentes en la sala, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? jajajajaja, se ríen, claro, muy bien, esa risa lo dice todo, ¿no? nos reímos, el chiste, el chiste también, y su relación con el inconsciente, cuando no sabemos qué decir, nos cuentan un chiste, no sabemos cómo elaborar, qué decir eso, nos reímos, ¿no? bueno, esto de los celos es lo que nos pasa a todos los niveles de nuestra vida, nos pasa, esto mismo que lo vemos claramente con los celos, nos pasa a todos los niveles de nuestra vida, es decir, estamos organizados, nuestro aparato psíquico está organizado, para que no se pongan en contacto los deseos inconscientes con la conciencia, ¿vale? hay una división del aparato para que lo que deseamos inconscientemente no se ponga en contacto con la conciencia, ¿vale? cada vez que se ponga en contacto la conciencia con los contenidos inconscientes, aparecen todos los mecanismos psíquicos, desde la negación, la represión, la angustia, todo, todo mecanismo psíquico para evitar que los deseos inconscientes entren en contacto con la conciencia, ¿vale? nuestro aparato psíquico está organizado de esa manera, dividido, partido, entonces siempre que lo inconsciente se está acercando a la conciencia, aparecen esos mecanismos psíquicos para evitarlo, angustia, represión, negación, la negación es, no, doctora, la mujer del sueño no era mi madre, bueno, negación, quiere decir, la mujer del sueño era mi madre, pero no lo soporto, ¿no? es lo que quiere decir, es decir, pasa la conciencia del contenido a condición de ser negado, o la represión es, no quiero saber nada de eso, y lo alejo todavía más de la conciencia, y la angustia es una señal, oye, que se está acercando, que se está acercando a la conciencia, una señal, una alarma, y te angustias, ¿no? Pineda dice, ese es un mecanismo para evitar el dolor, ¿cierto? Sí, para evitar el displacer, el displacer que esos contenidos, ese deseo inconsciente, no elaborado, produciría si llega la conciencia, ¿no? si tú has vivido toda tu vida reprimiendo tu deseo, o negándolo, cada vez que el deseo, generas el efecto contrario, o sea, reprime, niega, pero el deseo cobra más fuerza, y trata de expresarse con más fuerza, y además hace, como tú lo niegas, tú lo reprimes, hace síntomas neuróticos, produce síntomas neuróticos, se satisface, se expresa por medio de los síntomas, porque no tiene otra manera de llegar a la conciencia, y el único deseo del inconsciente es expresarse, transformar, llegar a la conciencia, entonces es mejor hablar, reconocerse hablante, reconocerse sujeto del lenguaje, hablar, poner palabras a la vida, y entonces, bueno, pues ese deseo va encontrando maneras de expresarse, y además la interpretación psicoanalítica, es por fin quien lo interpreta, lo conforma, le da sentido, evitando así que sean necesarias otras enfermedades, como hemos dicho, la neurosis, la psicos, la psicosomática, la perversión, la vida es una continua castración, bueno, se podría decir así, castrados estamos castrados, pero sí, hay que castrar, muchas veces, se pasa por el edipo, muchas veces, hay que reconocerse mortal, es cada vez, porque la castración en definitiva, es reconocerse mortal, reconocerse que uno no viene solo de mamá, de una mamá grandiosa, enorme, que todo lo podía, sino que también estaba papá, que necesitó, hacer el amor, con papá, bueno, por decirlo de una manera, realizar el coito con papá, para que nosotros naciéramos, o sea, que deseó, esa relación sexual, con otro hombre, o sea, reconocerse mortal, reconocerse hijo de padre y madre, y por tanto, uno es mortal también, ¿no? Y eso, papá usará a lo largo de toda la vida, sí, porque luego están las tendencias del aparato, a volver a los brazos de la madre, a volver a esa figura todopoderosa, que te cuidaba, que no podía todo, no necesitas a otros, tú ya tienes suficiente con esa fantasía, porque es una ilusión, es una fantasía, no existe, esa madre ya desapareció, ¿no? Quedó en la infancia, entonces sí, con permanentemente, es cada vez, que uno tiene que decidir, es una decisión, ¿no? Cada vez, ¿estoy castrado o no estoy castrado? ¿Soy mortal o soy inmortal? ¿Hablo o me callo? Sería algo así, porque cuando uno habla, es cuando se reconoce castrado, habla, es decir, el lenguaje siempre está por delante de uno, es un, aparece, te anticipa, ya, y eso es un reconocimiento de castración, o sea, no es algo tuyo, no es algo que tú tengas el lenguaje, ¿no? Tú hablas y te presentas con la frase que te representa, va por delante de ti, y si cuando uno habla verdaderamente, se deja llevar por las palabras, las palabras se van encadenando, no es uno que controla el lenguaje, más bien hay que conquistarlo, hay que, hay que entrar en la escena, detrás de tus palabras, ¿no? en el niño hay una edad, si hay educadores, porque Menasa esta, esta conferencia la dio en una facultad, donde había educadores, y le van a hacer preguntas sobre los niños, Pineda dice, ¿pero existe la trascendencia en el quehacer cotidiano ante la muerte? No sé qué es eso de la trascendencia, trascendente era Dios, antes del capitalismo, en la sociedad feudal, Dios era Dios trascendente, es decir, Dios estaba por encima de todas las cosas, estaba, todo era palabra de Dios, palabra divina, pero luego con el capitalismo, el Dios deja de ser trascendente, y se hace inmanente, es decir, Dios está con el capitalismo, porque, porque es beneplácito, para el capitalismo, ese nuevo Dios, el necesario, ahora Dios está en todas las cosas que se producen, en todas las cosas está Dios, ¿no? se cambia de un Dios trascendente, a un Dios inmanente, y entonces, al transformarse la cosa, también se va transformando Dios, Dios inmanente en cada cosa, entonces yo creo que no, eso de la trascendencia, en el capitalismo es como que, que ya no va, ¿no? ante la muerte, no entiendo bien eso, ¿quieres decir si morimos o no morimos? morimos, claro, la religión le promete al humano, una eternidad, ¿no? promete la vida eterna, está bien, es una manera de negar, del ser humano, de una manera social, con esa, incluso podríamos decir, neurosis social, ¿no? de negar la mortalidad, humanidad, pero bueno, después, no sé si te referías a eso, primero, buenos días, Manuel Borja, bueno, entonces, el niño, es como si, si no comprendiera, es como si no, a veces, es como si no quisiera jugar, durante unos meses, a veces es durante años, ¿no? como un estado de verdadera represión, es que el niño también pasa por ese momento de la etapa de latencia, ¿no? cuando pasa por el complejo de Edipo, y tiene que reprimir, tiene que reprimir todas esas tendencias instintivas, animales, los celos, la envidia, el desear poseer a la madre, el desear matar al padre, ¿no? todas esas cosas tienen que estar reprimidas, y pasa por un periodo de latencia, que puede durar meses, años, ¿vale? y entonces ahí es como que, el niño, que venía de su sexualidad infantil, de una sexualidad muy libre, porque está en florecimiento, en crecimiento, al niño se le permite todo, precisamente porque es necesario, ¿vale? está el libre, que le decimos que es una sexualidad polimorfo-perversa, perversa en el sentido, porque tiene muchas formas de sexualidad, de perversidad, en la infancia, la oral, la anal, y cada uno de los componentes de la sexualidad, separados de los otros, ¿no? polimorfo. es capaz de gozar con todo, con la mano, se chupa la mano, el dedo, el pie, la muñeca, se muerde la lenguaje, que se le toca en el culo, todo, con todo, es capaz de gozar, ¿no? en los primeros años, pero después, con ese periodo de latencia, va a tener que ir aprendiendo, a reprimir esa sexualidad infantil, a encauzarla, a ponerla en un orden más social, ¿no? ya va al colegio, ya tiene que ir aprendiendo, a controlar, las cosas que hace, ya no puede pegar a otros niños, como querría, ya no puede, ya se le prohíbe, y tiene que ir aprendiendo, a reprimir. Esto al niño le cuesta mucho, ¿no? no lo puede, lo tiene que aprender, no puede pensarlo, es decir, ahora en vez de tirarse, dice, venasa la sopa encima por la cabeza, la tiene que tomar, y eso el niño, pues no lo puede pensar, ahora en vez de jugar con la caca, tiene que tirar de la cadena, que la caca se vaya, en vez de tocarla, o jugar, o pintarla pared con la caca, se tiene que ir socializando, se tiene que ir socializando, sus instintos, porque ya van a, entra en el lenguaje, y en el lenguaje ya es el orden de lo social, el orden de lo simbólico, ya hay ley, ya hay padre, ya no solo madre, hay padre, y el niño, pues tiene que empezar a socializar, todos esos impulsos instintivos, es decir, hay una verdadera represión, de la sexualidad infantil, y al tener que reprimir la sexualidad, se va a reprimir, todo lo que está alrededor, de la sexualidad, a veces incluso, las cuentas, el dibujo, el discurso hablado, la capacidad, del lenguaje, a veces queda reprimido, por no reprimir bien la sexualidad, queda reprimida, todas esas cuestiones, porque como están unidas a la sexualidad, el dibujo, la pintura, antes pintaba con la caca, ahora tiene que hacer, con pintura, un dibujo, está unido a la sexualidad, entonces, cuando hay problemas, en esa represión infantil, de la sexualidad infantil, o los síntomas adultos neuróticos, tienen que ver con, dificultades o problemáticas, a la hora de reprimir la sexualidad infantil, y entonces está aflorando, se está manifestando, en forma de síntomas neuróticos, que lo tenemos que arreglar un poquito, pues en el psicoanálisis de cada cual, ¿no? ¿Por qué? Porque la represión, es algo que, se tiene que instalar, en ese momento, de la infancia, y que va a fundar, el aparato psíquico, pero después, todas las represiones secundarias, que vienen después de esa, pues ya pueden traer problemas al adulto, producir enfermedades, producir síntomas, porque la inteligencia en el hombre, está unida a su sexualidad, por eso decíamos, que la sexualidad, es la que habla, es decir, que para reprimir la sexualidad, tengo que dejar de decir frases, si dejo de decir frases, para dejar de decirlas, tengo que dejar de decir, todas las frases, que están alrededor de esas frases, o sea, que para evitar decir una frase, tengo que reprimir, y dejar de decir, toda una serie de frases, y a veces, me olvido, de todo un año, ¿no? O dejo de decir frases, que corresponden a todo un año, porque quiero olvidar, aquella persona, que me abandonó, ese año, en el año, 1985, me abandonó esta persona, entonces, para no recordarla, dejo de decir frases, de ese hecho, pero para no decir esas frases, tengo que dejar de decir frases, de todo el año, 85, ¿vale? Por lo tanto, tengo que inhibir, todos los recuerdos, y todas las frases, de ese año, pero resulta, que en ese año, aprendí a sumar, o resulta, ¿no? que en ese año, aprendí a, 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 cantar, bueno, pues se me olvida, entonces también sumar, o cantar, o empiezo a tener trastornos, de la suma, o me quedo sin voz, pero todo tiene que ver, con, querer olvidar, querer reprimir, esas frases, correspondientes, ¿vale? Esto es muy importante, tenerlo en cuenta, que para reprimir la sexualidad, lo que reprimo, son frases, y las frases, siempre están unidas, a otras frases, por lo tanto, cada vez que reprimo, reprimo un conjunto, de mi vida, y, también reprimo, todo lo que aprendí, en ese momento, de mi vida, algunos, se olvidan hasta, de hacer el amor, ¿no? ¿para qué? para olvidar, las sensaciones placenteras, que les producía, hacer el amor, me tengo que olvidar, de hacer el amor, hasta que puedo llegar a concluir, que es que no me interesa, hacer el amor, que es que no tengo ganas, de hacer el amor, pero todo era para olvidar, las sensaciones placenteras, que me producía, hacer el amor, ¿no? Y esto que hablamos, con el amor, puede ser con la comida, y entonces, aparecen los problemas, de anorexia, que ya tiene que intervenir, el médico, etcétera, etcétera, ¿no? Manuel, analizando, uno no tiene la culpa, de nada, ¿no? Bueno, pero a veces vive, sometido a la culpa, y la culpa, le lleva por caminos, de desastre, ¿no? De hacer desastres, en la realidad, de buscar castigo, para pagar la culpa, muchas personas, viven sometidas, al sentimiento de culpa, inconsciente, el inconsciente, parece que tuviera, un ordenador, si, el inconsciente, es perfecto, es una memoria, lo más grabado, en la memoria, es inconsciente, cuando no teníamos lenguaje, por eso es inconsciente, pero son las huellas de la memoria, más profundas, y más duraderas, y más determinantes, a lo largo de nuestra vida, bueno, dejamos, aquí por hoy, todos estos conocimientos, de psicoanálisis, para la vida, que hemos ido aportando, pero volvemos, el próximo martes, no se lo pierdan, el martes, a la misma hora, a las 10 horas, hora española, en directo, en Facebook, Virginia Valdominos, psicoanalista del grupo 0, y si usted, quiere conversar conmigo, y bueno, pues ir poniéndole frases, y palabras, a su vida, para producir nuevas vidas, estoy, a su disposición, muchas gracias, y continuamos la próxima, chao Carlos, gracias.